Ecuación bicuadrada x cuarta menos 5x cuadrado más 4 igual a 0 Se hace un cambio de variable x cuadrado igual a cuánto? Que letra pongo? Como? Z Por tanto x cuarta tiene que ser z cuadrado Y esto me queda una ecuación de segundo grado Muy fácil de resolver Que me da dos soluciones 4 y 1 Pero esto es z, no x Y yo quiero sacar x Si z es 4 x cuadrado será 4 Y de aquí Esto es deshacer el cambio Y x tiene dos soluciones Más raíz de 4 Que es más 2 Y menos raíz de 4 Que es menos 2 Y si x cuadrado es 1 Me queda más raíz de 1 Que es más 1 Y menos raíz de 1 Que es menos 1 Y fuera Puede dar 4 soluciones O menos Porque este cuarto Y más raíz de 1 Y más raíz de 1 Y más raíz de 1